Hola a todos, soy El Lobo y estoy intentando grabar este vídeo por no sé cuántas veces para explicar lo que es el Phasmogel. Como podéis ver, estoy dentro de un juego que se llama Phasmophobia, que es un juego que quien no lo conozca tiempo ha tenido, pero bueno. Es el juego de fantasmas que no sé si salió hace un año o dos, pero bueno, sí hace un año porque hace poco fue el aniversario, salió hace poco, año y poco, y se volvió bastante popular. En cualquier caso, dentro del Phasmophobia, que es un juego que me encanta, a mí supongo yo que a otra mucha gente, porque la verdad es que me parece muy buen juego para lo que lleva, pero bueno, no estoy aquí para hablar del juego, bueno sí, pero mira, no voy a hacer corte porque ya he hecho 20 cortes, me da igual, escucháis la tontería que acabo de soltar. A lo que iba, que dentro del Phasmophobia, para darle un poco más de juego al asunto, yo he decidido, bueno, decidí en su momento crear una especie de subjuego llamado el Phasmogel, en el cual me he motivado un poco demasiado, y lo he desarrollado bastante, bastante. Y como es un poquito complejo, bueno, no es complejo de entender, pero sí que es un poquito largo de explicar, por muy fácil que sea de entender, he decidido hacer este vídeo, pues, para que cuando veáis, luego, cuando esté jugando con un par de amigos más, cómo va el juego y tal, no penséis, oye, estos tíos son un poco gilipollas. Pues, que lo somos, pero, por lo menos yo. Pero bueno, que si nos vais a jugar súper raro, que por lo menos sepáis el por qué. Pues bien, el Phasmogel consiste en jugar en profesional o en pesadilla con un total de 154 regalitos que yo mismo he creado. Estos 154 regalitos, en su mayoría, son nerfeos. ¿Y qué clase de nerfeos? Os preguntaréis. No utilices linternas de luz, no utilices sensores, no utilices cruces, no utilices prácticamente cualquier objeto, salvo algunos que ya sería demasiado tocho. ¿Que no descarto crearlo en el futuro? Pues, también. Pero bueno, sin objetos, ese es lo más básico. Pero también tenemos más cosas. No puedes correr, cambia tus controles, comunicaciones a largas distancias rotas, cosas así que puede complicarte un poquito el juego. Juega en el mapa más grande, repite y mejorar, es decir, jugar el mismo mapa y hacerlo en menos tiempo, tiempo límite, conseguir todos los objetivos, a lo mejor sacarle foto. Por eso, todo tipo de cosas que no os podéis ni imaginar, porque hay cosas que son muy raras, os lo aseguro. Bueno, muy raras. Tampoco, tampoco creáis que he puesto aquí, bueno, me habéis entendido, ¿no? Cosas que a veces os van a dejar un poco raras, un poco a cuadros, pero bueno, a lo que iba. Cada ronda que ganemos, solo las que ganemos, el numerito de la notita que habrá aquí, de rondas superadas, aumentará en 1. Bueno, y yo le pediré a Alexa, que ahora mismo no está aquí porque no me deja grabar, pero bueno, cuando vaya a jugar de verdad estará aquí, que me dé un número del 1 al 155, que son, bueno, 154. Porque hay uno, que me he equivocado de número, dejémoslo así, ¿vale? Es que, uff, sería muy largo de contar también. A lo que iba, que me enrollo más que una persiana. Por esto me cuesta tanto grabar, pero esta vez ya, con Félix y todo, pa'lante, a lo que iba. Ese nerfeo se acumulará en la listita que veréis aquí en la nota. Se le pondrá el numerito y se irán acumulando todos los nerfeos normales. Uno tras otro, 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 hasta que esto sea un verdadero infierno. Y creerme, he jugado hasta la ronda 60 más o menos. Eso ya no había por dónde cogerlo. Y ahí no acababa. Ahí no acababa el Fast Mujer. Eso era el Ecuador. O sea, que flipas. Flipas. A lo que iba. Una vez tengas el nerfeo, le pediré a Alexa un número del 2 al 4 para ver de estos 10 mapas cuántos tengo disponibles. ¿Qué me dice 2? ¿Qué me dice 3? ¿Qué me dice el 4? Pues tendré 2, 3 o 4 mapas disponibles. Y por último, le pediré a Alexa 2, 3 o 4 números del 1 al 10 en función de los mapas que tenga disponibles. Y para saber qué mapa nos ha tocado, pues contaré de arriba a abajo. La Tanglewood es el 1, porque está más arriba. La Rigelview es el 2, porque es el segundo que está más arriba. La Blestdale es el 3, porque es el tercero que está más arriba. Y la Grafton, la Edgrafi, la Willow, la prisión, el instituto, el asilo y el campamento. Fácil, ¿no? Una vez tengamos los mapas, elegimos el que más nos guste dentro de los disponibles, porque muchas veces no vamos a poder elegirlos todos. Y para adelante, a jugarlo con ese nerfeo. ¿Qué ganamos? Genial, se nos aumenta en 1 el número de rondas superada y conseguimos un nuevo nerfeito que perdemos. Se nos rompe un corazón rojo. Básicamente, el tema de las vidas lo explicaré en otro momento, según se vaya dando. De momento, simplemente explicaré el del corazón rojo, porque de verdad que con las vidas también tengo para rato. El corazón rojo. Simple. Si pierdes una partida, se convierte en un rojo roto. Ahora, si ganas una partida y tienes un rojo roto y un amarillo, el amarillo resucitará al rojo roto convirtiéndole en un rojo normal y corriente. Es decir, si perdemos una partida de los tres corazones rojos que podéis ver debajo de mí, dos estarán bien y uno se romperá. Pues si luego ganamos la siguiente partida, ese corazón rojo roto se recuperará y se convertirá en un corazón rojo normal y corriente. Cada 10 rondas podríamos conseguir un nuevo corazón amarillo, verde o rojo. Cada uno tiene su función y hay muchísimos más en forma de buffos. Pero bueno, como he dicho, le he metido muchas cosas a este subjuego, pero lo principal es esto. Acumular nerf, pasar de rondas y no quedarte sin vidas en ningún momento. El amarillo y el verde ya lo explicaré más tarde, como dije antes. Y lo último que quiero decir. Cada tres rondas tendremos un cambianer que nos permitirá coger uno de los tres nerfs que tengamos y sustituirlo por otro al azar. Cogeremos el que menos nos guste y veremos a ver qué nos sale. Normalmente algo peor, porque así es nuestra suerte. Pero oye, que por intentarlo que no falte. Cada cinco rondas tendremos un quitanerf, que nos permitirá quitarnos un nerfeo de la lista, sin que nos llegue otro. Lo cual es lo que más necesitaremos. O sea, lo vamos a necesitar, pero vamos. Cada diez rondas conseguiremos un nuevo corazón rojo, verde o amarillo al azar. Y cada veinticinco rondas obtendremos una mejora que permitirá mejorar el efecto de algunos corazones. Bien, como todavía no he explicado los corazones, tampoco explicaré la mejora. Ya lo he dicho, he hecho muchas cosas, pero vamos. Lo simple. Jugar alfamofobia en profesional o pesadilla. Cada ronda un nuevo nerfeo. Y no quedarte sin vidas. Cada tres rondas cambias el que menos te guste. Cada cinco rondas quitas el que menos te guste. Y cada diez rondas consigues una vida. Tienes que llegar lo más lejos posible. Y de momento, quedaos con eso de que tienes que llegar lo más lejos posible. Además, lo último que quiero añadir es que, además de nerfeos, también hay una serie de posibilidades que son. Buffos, que en lugar de fastidiarte te ocurre algo bueno. Son muy poquísimos. Super nerfeos, que son como los nerfeos, pero tan, tan, tan tochos. Super nerfeos, que se anulan todos los de la lista para hacer durante una ronda solo ese, hasta que lo consigas superar. Si no lo consigues superar, lo tienes que repetir y te da un nerfeito gratis cada vez que pierda. Y ultra nerf. Que este nerfeo es como el super nerf, pero peor. Muchísimo peor. Con un poquito de suerte, los explicaré muchísimo más tarde, porque tan solo hay dos, de los 154 que hay. Dicho esto, pues, es todo lo que quería explicar. Así que, perdonad por esta introducción de no sé cuántos minutos, me parece que más de nueve, o sea casi diez, según veo aquí. Pero, eso sería todo por lo del fazmogel. Ahora ya sí, lo próximo que veréis será, a mí y a mis dos colegas, darle al fazmogel de verdad, sin tanta tontería. Y cualquier cosa, o sea, además supongo que habré dejado alguna nota para, por si os queréis saltar esto, que es un pestiño, lo sé. Y simplemente queréis ver a tres tíos en el múngulo. Porque no vais a entender nada. Pero bueno, supongo que eso también tiene su gracia, ¿no? Bueno, pues lo he dicho, es que me lo estaba imaginando y la verdad que es un poco ridículo. Lo he dicho, que eso es todo. Hasta otra, bueno, hasta otra o en cinco minutos, yo que sé, lo que sea. Sí, ya veréis.